12 y 24 minutos. Para hoy está previsto el inicio de las operaciones de compra y venta de dólares en las casas de cambio. Liz Flores nos tiene el siguiente reporte. Adelante, Liz. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por este enlace en directo. Muy buenas tardes a toda Venezuela. Les podemos informar que durante la mañana de hoy hicimos un recorrido por las casas de cambio y se espera que en las próximas horas se den inicio a las operaciones de compra y venta de dólares en dinero en efectivo a través de estas casas de cambio. Durante la mañana de hoy se han realizado todas las conexiones necesarias entre la plataforma del Banco Central de Venezuela y las casas de bolsa por lo que se espera que en los próximos minutos se dé inicio entonces a las operaciones llamadas de menudeo, es decir, con bajos montos. También visitamos algunas casas de cambio porque recordemos que el jueves de la semana pasada se inició las operaciones de compra y venta de dólares a través de las casas de cambio. Veamos cuáles fueron los resultados de esta primera semana de operaciones del llamado mercado marginal de divisas, que no es más que un mercado libre en donde el precio del dólar será fijado por la oferta y la demanda. Ha sido bastante fluido. Primero tuvimos una etapa de conectividad con la bolsa bicentera, con la plataforma. Emigramos de la plataforma de prueba a la plataforma definitiva de operaciones y a eso de las 2 de la tarde, el día jueves, arrancaron las operaciones como tal. Hay mucho interés de parte del público, la gente está llamando, se está informando. Lo que es un proceso normal cuando hay un tipo de anuncios de esta magnitud, bueno, primero viene la parte informativa, la gente tiene que empezar a adecuar sus operaciones, tanto a la persona natural como rica, a las exigencias de este nuevo mercado. Los requisitos parecieran ser muchos, pero se resumen a los requisitos que te exige cualquier banco, cualquier operador de valor, para abrir una cuenta, bien sea transaccional en un operador de valor o bancaria. El requisito primordial que tiene que existir es una cuenta en moneda extranjera, en un banco local, lo que llaman cuenta convenio 20, y una cuenta en el operador de valor que tú hayas seleccionado para hacer tu operación. Es por eso que cuando tú lees los requisitos que te piden cédula, copia del RIF y una serie de recaudos, esos recaudos a la final son lo que te exigen para abrir una cuenta en un operador de valor o en un banco universal. Así que si ya tú tienes las cuentas abiertas y las tienes al día, simplemente llenas una ficha, que es tu orden de venta de divisas o de compra de divisas, y puedes hacer tu operación. Ricardo Montilla, presidente de la Asociación Nacional de Operadores de Valores, estima que con la creación de este tercer mercado, el sistema marginal de divisas, el precio del dólar irá bajando progresivamente, lo que a su juicio tendrá un efecto positivo sobre la economía. Desde el Rosalde y Flores, Noticiero Benevisión.